Son 16 canciones originales, bueno 15 nuestras y un cover, I want to break free de Queen, que fue grabado en Yon, lo presentamos en noviembre del año pasado y con ello salió la versión digital y en febrero de este año tuvimos la versión física que bueno, estamos muy contentos. Son canciones instrumentales, al ser instrumental no es solamente como son 10 minutos de una canción con improvisación y todo eso, tiene como una estructura de canción, las melodías son estructuradas, tiene estribillo. Nosotros en broma le pusimos folk zarateño porque la verdad que nos resultaba complejo viste encontrar el género en el cual ubicarnos, supongo que la sonoridad folclórica también se da por el tipo de instrumentos, el contrabajo, las guitarras clásicas, pero somos bastante desprolijos a la hora de empezar a componer en un estilo, digamos, como que capaz que alguno trae una idea que se puede parecer a una zamba y termina siendo un rock, viste, como que no tenemos mucho a decir, bueno vamos a hacer este estilo, purista, nos gusta la mezcla. Las raíces vienen de todos lados, no sé, yo vengo con descendientes de alemanes, luego vienen italianos, tenemos tango, tenemos folclore, tenemos rock de parte de nuestros viejos y todo eso se va mezclando, viste, y decir un género es muy difícil, es como, yo diría que es más como una mezcla de personalidades. El circuito se abre un montón, como que tenés, podés entrar a cualquier circuito, porque no pertenecés a ninguno en realidad, entonces no hay una movida de música instrumental, somos muy pocas bandas lo que hacemos, entonces vos podés darte el gusto de tocar con bandas de rock, con bandas de folclore, con lo que sea, pero también está la contra de no haber un circuito ya formado, entonces lo que estamos como enfrentando ahora sería armar un circuito de música instrumental. De a poquito queremos empezar a pensar como mostrar así más fuertemente nuestra música afuera, porque nosotros alojamos el disco en Bandcamp y sorprendentemente nos escuchan mucho afuera, y eso nos dio la pauta de que quizás podríamos abrirnos al exterior, digamos, mucha gente en Francia, en Japón, ¿no? Estamos bien posicionados, así que es como para empezar a investigar, digamos, son movidas grandes para la infraestructura de banda, en este momento, digamos, somos una banda chica, digamos, infraestructura, pero bueno, nos gustaría como empezar a enfrentar ese reto, digamos. Si tuvieran una disquería de esas tradicionales, tienen el disco de ustedes, ¿en qué sección lo ponen? ¿Música del mundo, folclore, rock? Yo lo pondría en música del mundo, sí, porque un rockero que viene a buscar un disco de rock clásico se decepcionaría, en cambio, si un tipo viene a buscar una música un poco más abierta, quizás se enganche con el nuestro. Yo lo pondría también en música del mundo, pero estaría bueno abrir como una nueva batea a esto nuevo que está pasando, viste, también. Gracias. 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 Gracias.